3, 2, 3, 2, 1 Ahí va Canta en un beso sencillo y con el lujo de España y yo me vine de baile a contrater a primillo Alguien me tiene presente Alguien me tiene presente Vive con mucho cariño A tu placer a Pimillo A tu alcalde y a tu gente A tu alcalde y a tu alcalde A tu alcalde y a tu alcalde Nuevamente a nuevo el vuelo Por tu turra traspendante Cultural a vuestro ruedo Y yo te voy a robar Y yo te voy a robar Los niños con emoción Que cuando cante un cantor O me deje lo vertear Que cuando cante un cantor O me deje lo vertear Soy un hombre inteligente Soy un hombre inteligente El toco no puede ser Es rápida mi mente Por eso es que gracias a él Es rápida mi mente Por eso es que gracias a él Yo le voy a ser sincero Yo le voy a ser sincero No me importa si se enoja El carro ni está más gorda Ahí se estrella más ligero Y el carro ni es la más gorda Que se estrella más ligero Aunque yo le voy a ser el chico Aunque no digan los niños Aunque no digan los niños Como no quiero Como no quiero O me aplomba el muchacho O se ha penichona Aunque aplomba el muchacho O se ha penichona No te lo voy a contestar A ver lo voy a contestar Todos no son inteligentes En lugar que andan peleando Y en lugar que andan peleando Corta el clima y gente Yo cojo y lo trajoteo, lo cojo y lo trajoteo Concierto con previsión, yo bailo, canto y mereceo Y eso es lo que más es tú Vamos a cantar diferente, vamos a cantar diferente Que no tengo ni necesito, pero mi niño merece Tu Roberto bien bonito, pero mi niño merece Tu Roberto bien bonito Vamos a cantar diferente, voy a cantar en paz en tierra La puñaca está bonito, pues yo ya estoy en mi tierra Que no digan por las calles, que no digan por las calles Cantando un beso sencillo, que yo me siento en ti niña Hay lo mismo que en el baile, que yo me siento en ti niña Hay lo mismo que en el baile, que yo me siento en ti niña A pesar que soy lucero, a pesar que soy lucero Y es un placer para mí, cada vez que llevo aquí Yo me siento en ti, yo me siento piquinero Todo el mundo lo atriba, concierto y no sincero Todo el mundo lo atriba, concierto y no sincero Para el baile en la guajira, un saludo piquinero Para el baile en la guajira, un saludo piquinero No digo aquí en la camisa, que sigo con emoción Una foto pancarrina, que vino de su regla Nada más lo estoy diciendo, nada más lo estoy intentando Es un hombre responsable, un aplauso para alcalde Que lo que estaba es real Lo quiero felicitar, lo quiero felicitar Con eso yo no me enojo, cuando no me fui, verán El vino me tía de veras Está bailando como el mar, me está bailando como el mar Y verán, 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 verán Porque ya se llama mis calles, hermano, hermano, hermano Yo no quiero corregir, la cosa no tiene fea Enseñame cómo se lo que voy a la noche a ti A la vez como una estrella, ella me toma la foto A la vez como una estrella, ella me toma la foto Y aunque yo no la conozco, soy enamorado de ella Por eso yo no me enojo, por eso yo no me enojo Es cuando se desespera, si la mujer aquí quisiera Con gusta de los desnojos Enseñame cómo se le va a la noche a ti Enseñame cómo se le va a la noche a ti Que ella está con su adecina De eso yo estoy convencido, de eso yo estoy convencido Y es que eso nadie lo evita Que perdóname su marido Y es una mujer bonita José Félix no entendido José Félix no entendido Encuentra se desespera Porque el agua está con él Y no va a buscar un marido El ladrón de la semilla Gritaré por donde mía Como un feliz día Las mujeres que vivieran Digo con esa opinión A mí ninguno me humilla Y tienen el corazón dulce Como la patilla Me tengo la patilla Y bueno José Félix Me mueve a una parmaña Y la otra papaya aquí Ya le voy a contestar Si tiene la bichita Ya le voy a contestar Si tiene la gentileza No se la puede llevar Aunque hay sin belleza Yo no quiero maltratar Yo no quiero maltratar Si con eso hay emoción Hay marido con canción Ya nos trabamos a buen fin Ya nos trabamos con gestión Ya nos trabamos a buen fin Bueno, conmigo Uno me tengo A petición La palabra mayor No puede estar en el pueblo Él quiere hacer una especie de que De que el pueblo de Cirillo Nunca ha visto un concurso de esto Vamos a hacerlo como si fuera No estamos en el concurso Pero vamos a hacerlo Un nuevo concurso Vamos a hacer ahora Un pie forzado Un pie forzado es que Cualquiera de los que están aquí Vamos a escoger Una frase Que el verso debe terminar En esa frase Y tener el sentido Para llegar a esa frase No es rimar Problemar Tener el sentido Entonces pues Aquí mi compadre Bueno Ok hermano Estira varias prácticas Lo que el público Bueno Eso que tenga conocimiento Más o menos Bueno Más o menos Vamos a ver Vamos a ver Mientras yo pensaba más Un sorciente me acercó Y a mi oído replicó Pidillo piedra de pan Y a mi oído replicó Pidillo piedra de pan Pa que sepa compañero Se lo voy a demostrar Que el mismo es que el día es lleno Pidillo piedra de pan Que el mismo es que el día es lleno Pidillo piedra de pan Ejemplo para demás Se lo digo emocionado Ejemplo para demás Se lo digo emocionado Está escrito y comprobado Pidillo piedra de pan Está escrito y comprobado Pidillo piedra de pan Una palosa volaba De una manera apagada Con un letrero en su cara Pidillo piedra de pan Con un letrero en su cara Pidillo piedra de pan Yo le tomé una fotito Y lo digo aquí a camar Yo le tomé una fotito Lo digo que soy capaz Y otra que va a bailar el pico Pidillo piedra de pan Y otra que va a bailar el pico Pidillo piedra de pan Que Dios bendiga esta tierra Aquí bendiga esta tierra Aquí bendiga esta tierra De una manera sagaz, como ya estamos despiertas, mi niño es tierra de paz, como ya estamos despiertas, mi niño es tierra de paz. En el cielo no tengo respeto, pero puedo demostrar, que van a morir de miedo, mi niño es tierra de paz, van a morir de miedo, mi niño es tierra de paz. Lo quiero felicitar, porque ya lo he comprobado, lo quiero felicitar, porque ya lo he comprobado, aquí viven entre hermanos, mi niño es tierra de paz, aquí viven entre hermanos, mi niño es tierra de paz. ¡Cantan hermosos a su gente, que su gente está gozando! Cante hermoso a su gente, que su gente está gozando Todos están disfrutando, saben, soy inteligente Todos están disfrutando, saben, soy inteligente Cante con agilidad, pa' que el público lo vea Cante con agilidad, pa' que el público lo vea Tengo personalidad, perfecta cualquier pelea Tengo personalidad, perfecta cualquier pelea Por algo es que a mí me llama el papá los vencedores Por algo es que a mí me llama el papá los vencedores Pero todos se difaman, el rey de los perdedores Pero todos se difaman, el rey de los perdedores Ya el público aplaudió, el才bo de mi salvante Pero de aquí voy palante y la gracia le doy a Dios Pero de aquí voy palante y la gracia le doy a Dios ¿Qué mujeres tan bonitas? Esas que veo en tu pueblo ¿Qué mujeres tan bonitas? Esas que veo en tu pueblo Ya saqué de este cuervo, saqué una y me la invitan Ya dejé de este cuervo, saqué una y me la invitan Aquí me encuentro en finillo, perciano con el muchacho Aquí me encuentro en finillo, perciano con el muchacho Me noto que está borracho, porque no canta sencillo Me noto que está borracho, porque no canta sencillo Aquí me encuentro en finillo, por motivo rey del valle Se acusara en su juzgado, por motivo rey del valle A quien grite por las calles, que le acabo de ganar A quien grite por las calles, que le acabo de ganar Pensemos a su papá, son buenos y un viejo primo Pensemos a su papá, son buenos y un viejo primo Pense de combustilismo, porque nos va a encantar Pense de combustilismo, porque nos va a encantar Al público a mi melodía, regocijo por dos tierras Al público a mi melodía, regocijo por dos tierras Y por eso sabe sonra, como sabe con la pena Y por eso sabe sonra, como sabe con la pena Al público a bailar millao, al público a bailar millao Y también se está en un verso Al público a bailar millao, y también se está en un verso Tantivo hasta el universo, desde aquí el mejor soy yo Tantivo hasta el universo, desde aquí el mejor soy yo Tengo una cosa bonita, usted comparte a mi pueblo Tengo una cosa bonita, usted comparte a mi pueblo Tengo un poco y te dejo sin tegras Tengo una cosa bonita, usted comparte a mi pueblo Tengo un poco y te dejo sin tegras Tengo una cosa bonita, usted comparte a mi pueblo Porque verso quiere el pueblo, porque verso quiere el pueblo Se los digo a mi manera, huevo a matar a mi perro Y que se salve quien pueda Huevo a matar a mi perro, y que se salve quien pueda Si yo tomo la guerra, que testigo que valió Como yo estoy en mi tierra, aquí el salvado soy yo Como yo estoy en mi tierra, aquí el salvado soy yo Te voy a tomar la bulla, pa' que se acabe el problema Y en la propia fe la tuya, hoy te hago pasar tu pena Y en la propia tierra tuya, hoy te hago pasar tu pena Publicen en la visora, publicen en la visora Y haga el lujo de detalle, doy a hacer una carambola Con ir como rey del baile Es un carambola, con ir como rey del baile Es un placer para mi, es un placer para mi Mi memoria si lo hiciera y mañana van a decir Que el disco perdí en tu tierra Mañana van a decir, que el disco perdí en tu tierra Es palabra del cantante, es palabra del cantante Y es cosa que se respeta, es una vida en su letra Que un día me hiciste un santo Un placer con un deber, un placer con un deber Te dijo el tono elegante Tú te llamas huir constantes, hueso fácil de roger Tú te llamas huir constantes, hueso fácil de roger Lo prometo por las calles, lo prometo por las calles Eso siempre detallista, y una sola vez al valle Y si se dice en la vista, va a poder ver el valle Y si se dice en la vista ¿Qué no vale ni usted? ¿Qué no vale ni usted? Y aproveche este momento, aproveche de una vez Que ya yo no me presento Aproveche de una vez, que ya yo no me presento Yo le voy a contestar, con los ojos de Dios Ya sabe que voy para allá, y por eso se retiró Espero que no se estrelle, espero que no se estrelle Y yo te aclaro la verdad, cuatro años de comerciar Y vuelvo a estar rey de reyes Cuatro años de comerciar, y vuelvo a estar rey de reyes Para que no sufra de gallo, el nombre de las memorias Para que no sufra de gallo, el nombre de las memorias Como ya le llegan unos diez años, yo te contaré mi historia Tú mismo te estás juzgando, tú mismo te estás juzgando Y me borras mi memoria, tú mismo te estás juzgando Atención a mi memoria, entonces estoy yo esperando Para escuchar su historia, entonces estoy yo esperando Ay, para escuchar su historia Yo soy un muchacho neto, yo soy un muchacho neto Y deja de estar con sobra, todo con su fin talento Por esto cuento mi obra Quiero que te dé aclarado Quiero que te dé aclarado Pa' que se acabe el problema Malvalle y pasa su pena y dice aquí que le he robado Malvalle y pasa su pena y dice aquí que le he robado Usted no es intelectual, usted no es intelectual Escuche materia gris, no lo ves del festival Orgullo de mi país Cuando ande el festival Orgullo de mi país Nada dice que me traigo y yo hoy no se especializa Le voy a dar una frasecita A tu que se reina el baile Le voy a dar una frasecita A tu que se reina el baile Eso voy a recantar Eso voy a recantar A tu que se reina el baile El campeón que se hace allá Tiene hablando con él El campeón que se hace allá Tiene hablando con él El campeón que se hace allá Yo aprovecho este momento, dejemos al muchacho quieto y vamos a enfrentarlo entre reyes. Dejemos al muchacho quieto, vamos a enfrentarlo entre reyes. Canto lo que le he inventado, tanto lo que le he inventado. Me extraño, me pongo sexo, ese pantalón se odiaba, me llevó a mamá con queso. Canto lo que le he inventado, quiero que le he inventado, mi gente, ¿cómo les parece? Pa' mí se cola con leche, pero chupo pa' el guayabo. Pa' mí se cola con leche, pero chupo pa' el guayabo. Por eso yo te lo explico, por eso yo te lo explico. Con tu pantalón se odiaba, pongo y pongo mojacito, que guaga más punta que ama. Y una vez le voy a cumplir, una vez le voy a cumplir, quiero que les quede claro. Hombre vestido de rosado, me da mucho que decir. Voy a decirte un delegante, te lo voy a demostrar. Ay, tú no bailas pa'lante, y tú bailas es pa' atrás. Ay, tú no bailas pa' atrás, hay un delegante pa' atrás. Te da lo mismo emocionado, y esto te voy a aclarar. Si acaso bailo pa' atrás, busco la cola de abajo. Ay, tú no bailo pa' atrás, busco la cola de abajo. Y antes fue muy irrespeta, que yo no soy maricón. Yo no quiero bailo y campeta, voy a llenar mi regreso. ¿Me lo pasa con el dedo? Sí, vamos a ver. Desciéndate como un gallo. Es un placer para mí y mi gente, ¿qué les parece? El finillo se merece, que hagamos los versos aquí. El finillo lo está votando, y toditos lo han notado. Este lo estoy cantando, y aquí te llevo a fugao. De que no estoy faltando, y aquí te llevo a fugao. El finillo lo que te pasa, el finillo lo que te pasa, debes ser más responsable. Ahorita el hijo del alcalde, te cantó un verso en tu casa. Ahorita el hijo del alcalde, te echó ese verso en tu casa. Lo digo con emoción, hablo, te dejo, expresar. El niño supo cantar, lo canté en televisión. El niño supo cantar, lo canté en televisión. Y un gran provecho de la canción, es un placer para mí. Lo escucho en televisión, y tú lo repites aquí. Lo escucho en televisión, y tú lo repites aquí. Si alguien se pasó la tarde, les pido con una lejana. Un aplauso para el alcalde, y otro al cantador de Uyama. A ver si hay de su alcalde, a ver si hay de su alcalde. A ver si hay de su alcalde, que no les causa sorpresa. Y los pantalones, llamas, quien le dio hoy por la cabeza. Y los pantalones, llamas, quien le dio hoy por la cabeza. Muchas gracias, mi niño. Tranquilo. No me sigas. Muchas gracias.